La Universidad Pedagógica invita a la inauguración del memorial a nueve víctimas de la Universidad Pedagógica Nacional. Homenaje con el que la universidad contribuye a la reparación simbólica de estos compañeros manteniéndolos en la memoria de la comunidad educativa. El mural es una construcción colectiva en la que participaron familiares y amigos de las víctimas. El evento se llevará a cabo el viernes 26 de mayo a las 5 pm en el patio de la memoria Edificio P de la calle 72.